Un torneo se hace para competir, hemos ido avanzando, no sabemos cuál es el techo que vamos a tener. Empezamos con un equipo, a lo mejor el patito feo del torneo, por parte del fútbol mexicano. Sin embargo, hemos avanzado y nos da mucha alegría el hecho de estar avanzando, seguir dando pasos firmes, sobre todo futbolísticamente. Y bueno, Filadelfia, como todos los equipos americanos, son difíciles, han mejorado muchísimo. Los partidos que hemos tenido contra los equipos de la MLS han sido muy fuertes, muy desgastantes. Entonces vamos a ver hasta dónde nos va a alcanzar. No podemos ponernos un techo, ni podemos limitarnos, sino tenemos que aventurarnos a seguir con esta, valgase la redundancia, esa aventura, seguir hacia adelante y ver qué tanto más podemos hacer.